Buenos días, Virgo. Vamos a ver cuál es ese mensaje que las cartas tienen para ti hoy. Hoy tempranito. Hoy, Virgo. Hoy ya va a haber muchos errores. Llega el mensaje. Hoy va a haber muchas tonterías, pero muchas tonterías o muchos tontos. Abundan las tonterías. Siento que aquí va a haber muchas cosas tontas. A lo mejor para ti, ¿no? Para ti son cosas tontas. Hay muchas cosas tontas que no te dejan mover. Que te interrumpen, que personas que tú consideras que por una tontería te paran, te paran y te paran. Te llaman, te distraen, tocan, no se van, están. Vamos a ver. Libertad. Están como sueltos. Por un lado, están como sueltos. Se soltó la energía de la tontería en abundancia. Torrentes de tonterías. Hoy no te estreses, ¿sí? Suelta, libérate, libertad. Hoy tal vez, cuando empieces a ver que cuantas tonterías pasan, también puede ser que te pasen muchas tonterías por la cabeza, ¿eh? Muchas tonterías y no te puedas ni mover porque esas tonterías sean de, no sé, dudas. No, no sé si le deba hablar, no sé si le deba ir a hacerlo ahorita. Quizás son las tonterías también te pasan en tu mente. Energía de libertad, está libre. Es energía de, hay mucha tontería, suelta hoy. Pero hoy también te dice, suelta, libérate. Mira, lo que pasa es que cuando empieces a ver este tipo de manifestación, el día de hoy, y tal vez a partir de hoy durante algunos días puede vibrar. Pues, cuando tú ya tienes esta conciencia de que, hoy como la ley de Murphy, hoy todo puede salir de cabeza. Puedes hacer las cosas un poco más despacio, tener más paciencia, no esperar grandes resultados de las personas, incluso de ti, ¿no? Decir, a ver, lo voy a hacer muy bien. Voy a hacer las cosas con más cuidado. O no voy a estar en cosas, tratando de hacer cosas muy perfectas o muy específicas. O sea, se lo dejo para después. O me concentro, pero intento bloquear a las personas que vienen con sus cosas tontas para que me dejen hacer. Pero si te dice libertad, libertad, ¿eh? O sea, libérate. ¿Sabes qué me da la sensación de que es difícil combatir esta energía? Y que es mejor dejarla fluir, fluir, que pasen estos días, que pasen estos días. Y ya lo importante es hacerlo mañana o después. Este es tu mensaje, Virgo, que tengas un mágico día.